Cuando violadores y pederastas pasan 5 años en la cárcel y luego los que más luchan para cambiar este sistema que ni el político más mentiroso puede calificar de justo están decenas de años encerrados por combatirlo o incluso los matan dentro no solo ocurre algo demencial y surrealista sino algo que no deberíamos dejar que pasara Cuando bancos nos roban, sus dueños se hacen millonarios pero si tú le robas, puedes pasar años encerrado Alcama de Eucaseyas, conformismo, sopio pa'l cerebro nos fabrican un cielo negro, pero aún existen estrellas deberíamos colgar reyes como Rusia hizo con los zares el problema se llama gobierno, creando abismos desiguales que cambien ya sus siglas de socialistas, no tienen na' ellos son los terroristas, su manipulación los condenará lo haces y la paz es guerra contra sus secuaces donde yace la verdad, sus planes nacen, no hay disfraz quien se jugó la vida por destruir su maquinaria genocida que exploten sus barrotes y la llama siga encendida evite ser engañado por la élite, pan, circo y tonterías España es una patraña para quemar de la burguesía es normal que realidad duela, porque aún no la hemos cambiado que se rebelen los olvidados y que pasen hambre en la zarzuela políticos se preocupan cuando Hasél agarra el micro que su democracia solo es poder para los ricos y por atacar a los culpables terroristas nos llaman escucha que la libertad no es el extremo de nada no pudo solo hacer una cara de Che Guevara siguen con su represión y su dictadura adornada quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava diles que la libertad no es el extremo de nada le llaman democracia a invadir países y arrasar con todo yo oigo los lloros de niño al otro lado del globo luego califican de violento, tirarles cócteles molotov diles que no pare en mi voz, puedo ser duro como va a verme prefiero grapos, que guapos, respeto anarquistas, comunistas antes que ponerme etiquetas, protesto contra la injusticia ahí afuera prefieren al canto del bobo que pensar con mi CD me importan menos que la muerte de concejales del PP le llaman democracia a que el pueblo pinte menos que una actriz porno quejándose por los cuernos tiempo pasa y los de siempre en el corrompido poder y lo menos que podemos y debemos hacer es joder cuando la inmensa mayoría de la policía es facha y con la plebe dormida la esperanza de un mundo mejor se marcha que apoyar a Franco no es delito sino algo normal y quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal políticos se preocupan cuando Hasél agarra el micro que su democracia solo es poder para los ricos y por atacar a los culpables terroristas nos llaman escucha que la libertad no es el extremo de nada unos solo hacen una cara del Che Guevara siguen con su represión y su dictadura adornada quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava diles que la libertad no es el extremo de nada capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con porche y partidos de patel les tremece ver tan poca diferencia entre acebes y esos MC rapeando siempre sobre memeces sin protesta estamos perdidos, es algo que está claro como que el estado nos quiere robots esclavos y callados mientras el imperio del capital jode los cinco continentes si yo ataco un banco me llamarán delincuente pocos escuchan, viven de tele 5 cuesta hablar de lucha cuando solo quieren circo explico historias macabras la tierra me lo pidió empujan mis palabras los oprimidos sin voz si parte de los más grandes andan en la cárcel pienso en balas que lucas de jueces nazis alcance diarios controlados por archimillonarios no los leeré yo leo caos en la regla hay no rebelión punto rg soy el que quiere igualdad y no reinado que le den apoyo a Tino Pérez y al tonto de Ronaldo te hablo de vivir en un mundo no muerto y desolado de patas arriba donde el papa realmente es el diablo los niños aprenden que aquí mandan los malos y se vuelven cabrones en vez de querer cambiarlo no me digas que hablando de cambios te asusto lo radical es aceptar este drama tan injusto ya dedicado a todos los presos políticos pagando penas por intentar cambiar este sistema de mierda que va a acabar cayendo por su propio peso en especial Amadeu Casellas que lleva casi 30 años encerrado por robar bancos y dar el dinero a necesitados y luchas sociales ni sus leyes fascistas cumplen que se inventan todo tipo de patrañas para seguir teniéndolo entre rejas cuando ya ha cumplido esa injusta pena aquí si no tienes millones no te sueltan y más cuando ser revolucionario libertad Amadeu Casellas libertad presos políticos libertad presos políticos Gracias. Gracias. Gracias.